Yo te lo arreglo todo, que te vas a preocupar, yo te lo arreglo todo, te lo puedo asegurar. Si la plata no te da para un vestido, yo te salgo de tiador. Si tu novio es un bandido, te presento a otro mejor. Si un embargo te ha caído, si andas triste y dolorido, no te importe andar fundido, porque te lo arreglo yo. Desde chiquita yo siempre he sido así, muy superficial y muy gentil, cuando a un amigo me empeño en salvar los sanzos. Patrón, faltan otros 20 sándwiches de pavita. ¿Otra vez? ¡Hay que vigilar! ¿Y usted qué hace allí? Yo soy la claca de la orquesta. Hace bien, si no aplaude a usted, no aplaude ninguno. ¿Ha oído lo que dijo el mozo? Sí, pero eso es muy mentiroso. ¿Está seguro? Seguro. Primero que aquí nadie robó nada. Y segundo, los sándwiches no eran de pavita, eran de salame. ¿Y usted cómo lo sabe? Yo estoy siempre de este lado. Bueno, mejor repasate del otro lado. Todo tiene solución. Aunque estés desalojado, concursado, reventado, no andes desilusionado porque te lo arreglo yo. ¿Qué traje para tocar? ¡Gracias! ¡Gracias!